Yo que he escrito mil corridos Hoy me aviento un tiro que no es nada fácil Siempre le saqué ese bulto de quedarle chico a un hombre tan grande El corrido es para un hombre que se gana el peso jalando derecho Y como llevo su sangre Y como llevo su sangre a un hombre que se gana el peso Ya saben que yo invito Se empina puro plateado cuando en los caballos le cuesta un buen sallo Y no es que apueste millones Lo hace por deporte También en los gallos Y gane o pierda el amigo No pierde el estilo Y con esa sonrisa Seguirá tomando No pierde el mismo No pierde el mismo Gracias.